¡Ja! ¡Soy Ike! ¡Olé! ¡Eje 20! A orillitas del camino Hay un ninito rendido Llore, llore y sin consuelo Le ofreció unos caramelos Preguntándole al pequeño Cuéntame quién te pegó No, señor, no me han pegado Es que estoy muy asustado Es mi pobre madrecita Y no la puedo despertar Ella se durmió llorando Diciendo, hijitos míos Le besé su rostro frío Y allí quietita se quedó Ella tiene muchos sueños Para siempre se ha dormido No le hagamos ningún ruido Venir, decimos que los dos ¡Pah! ¡Pah! Para aquellos que tienen su madre Y no la valoran No la lloran Cuando sea tarde Porque uno nunca sabe Cuando va a llegar la hora Yo he visto a mucha gente Yo he visto a mucha gente En las redes sociales Posteando varias fotos De sus queridas madres Que cuánto la extrañan Que cuánto la extrañan Que cuánto la añoran Pero cuando la tenían en vida No la respetaban Y la dejaban sola Ahí A orillitas del camino Hay un niñito rendido Llora, llora sin consuelo Le ofreció Le ofrecio unos caramelos Preguntándole al pequeño Cuéntame ¿Quién te pegó? No, señor No me han pegado Es que estoy muy asustado Es mi pobre madrecita Y no la puedo despertar Ella se durmió llorando Diciendo, hijitos míos Le besé su rostro frío Y allí quietita se quedó Ella tiene mucho sueño Para siempre se ha dormido No le hagamos ningún ruido Vení, recemos aquí los dos Vení, recemos aquí los dos Vení Recemos aquí los dos Amén Las frékoctas No le hagamos Yo every fall No le hagamos Gracias.